Hola, bienvenidos. En este nuevo video quiero mostrar algo que puede resultar, no digo que inédito, pero sí bastante difícil de encontrar. Y es la grabación de los diferentes parámetros que la electrónica brinda del motor, asociado también a una imagen del camino. En un primer momento van a ver una explicación muy sucinta del tablero indicador electrónico, donde he selectado lo que consideré las variables más representativas del funcionamiento del motor. Y posteriormente dos pequeñas corridas, donde hay pantalla dividida, la pantalla grande muestra los indicadores de cómo va funcionando el motor en marcha, en marcha en carrera, digamos, en corrida, no en carrera. Y en una pantalla un poco más pequeña se ve lo que es el camino. Así que espero que les resulte interesante, que lo disfruten. Muchas gracias. Una breve descripción de este tablero electrónico que he configurado en esta pantalla. La primera son las revoluciones por minutos. Este, el superior central, es la presión absoluta que hay en el múltiple de admisión del motor. El tercero es la temperatura del motor. El sensor está ubicado en la tapa de cilindros izquierda, en la número 2, sobre una de las aletas traseras, buscando las zonas de mayores temperaturas. Esta es la temperatura del aire aspirado. El sensor está ubicado inmediatamente antes del cuerpo mariposa. Este es el que mide el tiempo de inyección de cada una de las inyecciones en milésimas de segundos. Acá solamente figura el inyector 1, pero los dos son iguales. Eso se puede verificar en este. A través de ese tiempo de inyección, sabiendo que los inyectores que tiene colocados son de 190 gramos por minuto, y haciendo un pequeño cálculo con las revoluciones, se puede obtener el consumo instantáneo de combustible del motor. Esta es la tensión, el voltaje que recibe la unidad de control. Esta es la carga. Este no es un valor medido, sino un valor calculado por el sistema. Y responde al torque que el motor está desarrollando en porcentajes, y muy asociado a lo que después muestro que es el acelerador. Este es el valor que indica la calidad de la mezcla entre los muchos distintos valores que procesa el sistema a través de la sonda lambda. He puesto este porque es el más estable, y la indicación de 1, aquí, refleja lo que sería una relación ideal de 14,7 a 1. Y por último, es el acelerador. Acá, también en porcentajes, se ve lo que estoy apretando el acelerador instante a instante. Estoy haciendo una pequeña corrida. Con la grabación de pantalla donde está recabando los datos de la unidad de control electrónico. Ahí, le acabo de poner cuarta. En este momento llegando a 70 km por hora. Ahí, 80 km. Ahí, acá, prácticamente 90 km. Ahí, 90 km. Estamos cerca del 100 km. En este pequeño intervalo donde paré la grabación del video, pero no el registro de los instrumentos, lo dejo para ver cómo es el funcionamiento en ralentí. Vamos a reiniciar porque hubo un problema con la grabación. No, no me pareció. No, no me pareció. No, no me pareció. No, no me pareció problema con la grabación. Segunda. Tercera. Cuarta velocidad. Estoy acelerando. Estoy acelerando. 60 km. 70 km. 80 km. 90 km. 90 km. 90 km. Ahí, cercano el cielo. Ahí estamos más o menos en 100 km por hora. Ahí estamos más o menos en 100 km por hora. Esto para ir acreciando como los datos de la unidad de control van evolucionando. Ahí desaceleremos un corte acelerador. ¡Suscríbete al canal!